¡Esto va a salir! ¿Qué nos deparará? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. ¿Y tú? Tampoco. Pues nada, vamos para dentro. Pues nada, nos depara más... ...eh... ...Hell Flow. O sea, Hell con un Flow. Vamos a ver. Vale. Allí podemos subir. Y por aquí también. Pues nada, nos subimos por aquí. ¿Y qué más? Vale. ¿He visto algo allí? Pero claro, eso es un poco más... ...arriscar. Podría decirse. A ver... ¡Bah! Odio eso. Bueno, eh... Sí, está clara la... ...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la...la... Está bastante clara. Simplemente tengo que caer... ...ahí... ...ahí... Vale A ver, salto En cuanto salte, quito el azul Y lo pongo allí Y pongo el naranja aquí Vale, vamos a intentarlo No Bueno, pues Sí, va a servir Algo Algún secreto, darme algo He puesto en marcha el gel naranja Que no sé lo que hace El azul es el del salto Así que vamos a ver Si nos da alguna explicación el creador David Cowell, ¿era? O algo así Vale Joder, qué grande es este sitio, macho Tiritiritiri Comunarices Lo pongo yo por aquí No A ver Sí Vale, control room No he podido la puerta ahí Saludos, soy Cape Johnson, presidente de Aperchul sign Cape, Cape Johnson Porque participamos en el comité asesor del senado de 1968 sobre astronautas desaparecidos Además, seguro que habéis usado productos de nuestra invención que nos han robado otras empresas Black Mesa se puede meter en mí Señor, las pruebas Vale, ahora os estaréis preguntando Cape, ¿son difíciles estas pruebas? ¿Qué decía ese contrato tamaño enciclopedia que firmé? ¿Hay peligro? Dejad que os responda con una pregunta ¿Quién quiere 60 dólares? El metálico También podéis relajaros hasta 20 minutos en la sala de espera Que es bastante más cómoda que esos bancos en los que la mayoría habéis estado durmiendo cuando os encontramos En fin, bienvenidos a Aperchul sign Estéis aquí porque buscamos lo mejor, monstruos Nada, no puedo aguantarme la risa No me manchéis los cristales De hecho, ¿por qué no os estáis quietos sin tocar nada que no forme parte de las pruebas? Lo más al lado que puedo hacer es esto De arriba Vale, y... Ah, y si me voy hacia el otro lado Por curiosidad Y si me voy hacia el otro lado Ah, jajajajajam Ah, hola Eh Se te da bien matar a gente ¿Podrías... Matarme a este pájaro? Hombre, y glados Ah, gracias ¿Te has sentido eso? Ese cretino no sabe lo que hace allá arriba Este sitio va a saltar por los aires En cuestión de que si me voy a matar No puedo moverme Ya menos que planees cortarte la cabeza e incrustarla en mi cuerpo Me necesitarás para sustituirlo Es un punto muerto ¿Qué me dices? Tú me llevas hasta él y me devuelves a mi cuerpo Y yo evito que estallemos y te dejo marchar Eh, no me fío ya de nadie Esa... Esta patata genera 1,1 voltios Literalmente, no me quedan energías Para mentirte Aunque mentiese que vas a perder Vas a morir de todas maneras ¿Qué cabrón? Mira, esto me gusta tan poco como a ti De hecho, a mí me gusta menos porque será a mí a quien le devore un pájaro Ahora te voy a recoger por fin de la ¿Me has pillado? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Todo queda? ¿Tienes un voltímetro? No importa La pistola debe de contener magnesio Creo que estoy extrayendo un medio voltio adicional Estante atenta Voy a tener planes Allá va Vale Ahora tengo una compañera patata ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Ese medio voltio más ayuda Pero no va a hacer milagros Si pienso demasiado Voy a freír esta patata Antes de que podamos salver En el hongo atómico Que ese cretino va a... Vale Perfecto Vale Pues nada Nos vamos con Glaros Incluso está en la patata En la máquina de portarles esta Y... ¡Qué simpática! La llevamos encima ahora Ahora podemos hacer lo que queramos con ella Tanto que nos ha puteado Durante el Portal 1 Y gran parte del Portal 2 O sea... Vamos a ver qué tal se porta Reencuentro ¿Ha pasado algo mientras estaba cao? ¿Qué? Perdón No te he escuchado El área de pruebas está delante Cuanto antes la paséis Antes recibiréis los 60 pavos Espera ¿Quién? ¿Están listos los cupones de compensación? Ahora mismo, señor Johnson ¿Pero qué? ¿Quién es ese? ¿Qué narices está pasando? ¿Qué le pasa a la patata? Quiero saber qué le pasa a la patata A ver, calculo que esto va a ser algo Apetepórico No sé Me da aquí algo así No sé por qué Pero lo voy a venir ¿Qué pasa si me tiro? Vale El gel naranja impulsa Vale, nota mental Gel naranja impulsa El naranja impulsa Vale El naranja impulsa ¿Cuál he puesto allí? Vale El naranja Tengo que cambiarlo Ya la vemos allí Por allí como sale Sí, perfecto Vale, ya nos tiramos Otra vez Otra vez Vale Vale Vamos a hacer una cosa El portal ya está puesto Para que a este lado Espérate A ver Vale Voy a usar el azul ahora Me cago en tal Vale Pues vamos a hacerlo otra vez Igual Vale, vale, vale Y ahora Claro ¿Cómo hago esto? Espérate Vale Tengo que Seguramente Ah, no Espérate Esto no Vale Joder Que tonto estoy ¿En serio? ¿En serio? Eh, 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 eh Tienen balas Vale Vamos a dejar esto allí Esto allí Esto allí Vamos a ir por aquí Esto Vale Perfecto Vale Y ahora Vituyo que Podré pillar Glosidad Básicamente Podré pillar Glosidad De ahí Ahí Eh, vale El azul Lo pongo aquí Estásis Huelas Que huellas que soy A ver Entrar por aquí Y salir por el azul No Retraso Tengo un pequeño retraso Bueno, sube igual Vale, y esto Pero como va Ah, espera, ¿puedo manchar la pared? Vale Vale, tengo puesto Lo tengo puesto a ver, el naranja No, tengo puesto el azul allí Vale, naranja, lo cambio de sitio Lo he hecho a mela Supongo que estará manchando la pared Digo yo, ¿eh? No lo sé Vale, y ahora nos tiramos Ah, no, este tiene que ser el azul Por aquí no va a subir Como mierda, sube, sube No, no se me hagan All right All right All right All right Dejo un portal ahí Vuelvo allí Vale, ya vuelvo allí directamente Si hago así He dejado el Azul ahí No, no sirve, ¿no? Necesito caer de más altura De más altura Eh, más altura Más altura ¿Y cómo hago yo lo de más altura? Habrá un fe por aquí No, no, no Cuando yo corra ¿Qué pasa? No, nada, ¿no? ¿Dónde está la tarta? Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre que Paría el celeste ¿Qué pasa? ¿Ponerlo así? ¿Ahí? ¿Está bien? Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando Jesús Gracias Ah, muy bien Vamos a ver si pintan todo Vale 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 Necesito más altura ¿Cómo cojo yo más altura? Vale Y ya está la pared casi pintada ¿Qué es lo más gracioso? A ver Vale Pero corre Sube Ya no se me ocurre nada Creo que es la primera vez que estoy atrasado Atascado Iba a ser atrasado, ¿sabes? A ver Es que no, es que no No se me ocurre nada No, porque no caer de ahí No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que he visto? Voy a tenerlo puesto Ah, qué rabia A ver Eh, espera Me está ocurriendo una idea Vale, puede que resulte Puede que resulte, no prometo nada Pero puede que resulte A ver, vamos a ver Joder, que genio soy, tío Con este intelecto yo estoy aquí No se me ha ocurrido, la verdad Estaba ahí Creo que es el punto de más tiempo que más duro Ahora lo sabemos, tendremos que relajarnos Seguiremos intentando averiguar qué pasa Pero con calma Vale, gel Efectivamente, gel que hace que revuelte Y gel Que hace que corra, vale Vale, creo que Aquí debe ir el gel Vale Vale Creo que ya lo tengo Vale Y ahora El salto este A ver Lo importante es subir ahí arriba Hayamos conseguido No hay ninguna pared más Bueno, pues podemos hacer esto Vale, simplemente tenemos que Cuando saltemos Bueno, ya lo podemos hacer Ya Si queremos Bueno, pues Apertura No pone nada más Cargando Qué raro, ¿no? Este loco Ahora que carga así Pero bueno Mientras avance Muy bien Vale Es el puzzle que más tiempo me ha llevado Por una tontería Simplemente tienes que pensar De forma lateral Es más Llama a un asistente de pruebas Y dísel Podría salir de aquí Con 120 dólares En el bolsillo Si nos dejas despiezarte Ponerte unos cacharros experimentales Y volverte a montar Como si nada ¿Quién no quiere? Vale, la salida está ahí Por lo tanto Tengo que Vamos a ver Vamos a ver Una cosa No, creo que me he equivocado Vale, ahora sí Vale Aquí debe ir Líquido Naranja Por lo tanto Vamos a ver Una cosita Ya está Líquido Naranja Vale Este aquí Y este Aquí Venga Mójalo entero Sí Vale Punto 1 Punto 2 A ver Si me han puesto Esto aquí Es por algo Si me han puesto Esto aquí Es por algo A ver Si consigo Aclararme Vale A ver Que hay por ahí Vamos a investigar Un momentito Vale Nada Simplemente es una pared Vale No es esta pared Yo creo que tiene algo Lo que vamos a hacer A ver Es una pared Esto se complica A ver Vale Creo que esto Y esto va aquí Vale Y ahora La naranja Y como está De lujo Vamos a poner naranja Por aquí Vale Y naranja Ahí Vale Seguro que lo he hecho Seguro que lo he hecho Bien Vamos a probar Una cosita No Vale Tengo que Sillar Velocidad Vale A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a pensar Que por ahí Esto Lo que hace Es que Vale Vale Necesito Primero algo Que El cubo ese El cubo ese Lo consigo Eh Lo tengo que conseguir Así Pero claro Como Vale Quiero que ya A ver Quiero que he razonado Creo que tengo la solución No Esperate 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 No 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 Me deja poner Es que Es que Me importa La ley Es extraño, ¿no? Esto me indica que... Deberías poder... Poner un portal ahí. O... Espérate. Va a ser en otro sitio, corriendo. A ver, sería maravitupendo. ¡Epa! ¿Qué te vas? ¿Qué tal estás? Eh... Espérate. Vamos a pegar la otra. ¡Yuhuu! No, no era eso. ¡Fuu! Vamos a ver. Vamos a ver cómo se pasa este nivel. Yo creo que nos pasamos este nivel y lo vamos a dejar porque es bastante... ...apetipórico. Bastante guay. Apetipórico es una palabra de Tonacho, ¿vale? Youtuber muy famoso. Me gusta mucho decir la verdad. Vale, pero si es que esto salta. Y que... Y que me quedé el tiempo en ello. Vale. Alguien que se te comiendo la cabeza mucho. Muchísimo. Yo quiero saber si la dices cojo el cubo ese... Eso que necesito. Sí, claro, tiene que saltar de aquí. Pero ¿cómo? A ver si hago un portal de otro portal, a ver, a ver, vale, has pasado el nivel 1, bueno, no, 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 hay sabrero, vale pues ahora tengo que dejarlo básicamente a ver, a ver, hay que ponerla aquí, vale, paso a lo completado, oh no, esperate, debería haberle empapado con algo. ¿El jugo lo tenemos ya? ¿No? Vale, sí, ya está, ¿no? Empapado. Vale, perfecto. Pues vamos a quitar los dos portales. Vamos a hacerlo ahí. Sí, 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 sí. Vale, vamos a entrar aquí. Un portal aquí, otro aquí. Esto está empapadete. Sí, perfecto. Vale, ya lo tenemos empapado de la cosa esta, el jugo este, ¿vale? Ahora vamos a quitar los dos portales y el truco va a consistir en saltar hasta allá. ¿Cómo? No lo sé. Vale. Sí, lo sé. Un portal allí. Otro portal allí. Vale, vale, vale. Creo que lo tengo también. A ver, vamos a ver. Uno allí, otro aquí. Ahora, ese que debería ir allí. Bueno, listos. Epa, vamos a enfilarlo bien. Perfecto. Por si te interesa, aún quedan plazas para que el trabajo es el que hablaba antes. Repito, lo único que tienes que hacer es dejar que te despiecemos. No somos unos matasanos. Sabemos cómo volver a coser a las personas. Claro, claro que sí. Una apuesta a punto total. Órganos nuevecitos. Para rematar, te extirparemos los tumores. La verdad es que deberías pagarnos tú. Incluso. Me acuerdo de un experimento que hicieron los nazis cortando la cabeza a un perro y simplemente bombeándole sangre al cerebro mediante una máquina. Pues consiguieron mantener la cabeza viva unas cuantas horas y el perro respondía a los estímulos. Es un video que está en YouTube bastante curioso. Y claro, como todos los experimentos nazis pues es un poco bastante curioso el video. Gracias. No puedo creer que vaya a darle las gracias. Por tambalearte hasta las salas de prueba. Dejé el propulsor de Aperture Science. Por una vez fuiste útil a la sociedad y la humanidad te lo agradece. Si tenías pertenencias recógelas ahora. No queremos que nos llenes el edificio de periódicos viejos y barcos. Sé que para muchos de vosotros ganar 60 dólares es como si os tocase la lotería. Así que no os lo gastéis todo en... Caroline, ¿qué suelen comprar? ¿Gorros raídos? ¿Roña? 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 No hay un portal ahí. Vale. Luego... primero el botonero. Ahí voy. Elevator to surface. ¿Ok? Let's go. Vale. No, demasiado caída. Caroline, ¿por qué la conozco? ¿Puede que la asesinase? ¿O quizás... Oh, Dios mío. Mira, estás haciendo un gran trabajo. ¿Puedo dejarte sola un rato? Necesito pensar. Sí, sí, claro. Tú a tu rollo. Tranquila. Estoy aquí. Para... Hostia puta. Madre mía. Dime que no hay que activar todos. ¿Qué me estás tentando? ¿Qué? 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 No puedo hacer nada aquí. No puedo hacer nada aquí. Me viene rayado. Ah, puedo crear portales en lobrido. No me dije que voy a crear portales. ¿Has sido más fácil de lo que pensaba yo? Mi nuevo jefe es un robot. Los robots son más pequeños que tú. Los robots son más duros que tú. Los robots son mejores que tú. Voluntarios para el testeo hoy. No sé por qué, pero me lo olía. Bienvenido al centro de desarrollo. Desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar, ha mejorado exponencialmente la calidad de nuestros sujetos de prueba. Me temo que la cantidad... no. Por tanto, habrás oído lo de que vamos a dejar de experimentar con humanos, pero aún tenemos que punir algunas cosas. Los agarrados de contabilidad decían que no podíamos permitirnos gastar 7 dólares en rocas lunares, menos aún 70 millones. Pues las compré, las molí y las convertí en gel. ¿Sabes qué? Las rocas lunares molidas son venenosas. Me estoy muriendo. Pero parece que son un buen conductor para portales. Así que queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana. Al mal tiempo, buena cara. Se te logra. No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia. Sí, sí. Eso sí, me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes. Caroline, los agestos, por favor. Madre mía, madre mía. Bueno, estamos llegando al Ecuador o al... Perdón, al Ecuador. Al final del vídeo ya, porque llevamos 35 minutos. Yo creo que nos va a dar tiempo a una pista o a una prueba más. Y ya está. Si hay cinemática... Si hay cinemática, lo cortamos ya. Si no hay cinemática, no lo cortamos ya. Vale. Es un... Una prueba. No se importa, ¿eh? ¡Oh, mola! ¡Oh, mola! Vale, ya está, ¿no? Yo creo que ya está bien. Bueno. Ya está, ¿no? ¿Qué es lo que se ha ido de aquí? ¿Qué es lo que se ha ido de aquí? Te ha ido de aquí. Voy a mostrar la cosa. ¿Qué es un hueco o algo? Y si quiero volver, ahora hay que pasar. ¡Uh, buh! ya por aquí vale, pues vamos a hacer la corta a ver, tienes que ir para allá voy a empapar todo muy bien vale básicamente ¿qué puedo hacer? ¿qué voy a hacer aquí? a ver, no voy a empapar eso por ejemplo, eso joder, cada vez se complica más me gusta más este juego, sinceramente es la complicación que tiene a ver voy a caminar por tal un poquito vamos a buscar aquí ¿qué hago yo aquí? no amigo ya, 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 vale, vale, vale vale, vale, vale ahora sí, ahora sí, hermano ahora ya estoy libre vale, vale, vale el truco es ¿cómo daréis que voy a la salida? ¿de aquí? ¿cómo puedo tirarme? brinda, vale, vale, vale a ver Es que ya, a ver... Claro, pero si caigo... No me interesa, claro... Es que voy al mismo sitio... Está bien pensada la idea... A ver... Si tiro... Si hago una cola aquí... Si salgo por... A ver... Tiro una cola aquí... Haciendo por aquí... Vamos a intentarlo... Me parece que... La primera es que me sale, vale... Vale... Ah... Soy gilipollas... Tiene mucha calor... Sabes... Por si sabes... Pero se partan de bien... A ver... Yo creo que se puede bajar... En serio... A ver... Vamos a ver... Nick, por favor... En serio... Están recusados... ¿Más de las cosas? Vale... No... Estamos reflexionando... Al mal tiempo... Nada de ponerle buena cara... Ponle cara de asco... ¡Cabréate! ¡Dile qué coño buena cara! ¿Es que tengo que alegrarme porque haga un frío del carajo y llueva? Sí... Al mal tiempo... Pídele al encargado del tiempo el libro de reclamaciones... Ángelamente el día en el que le puso mal tiempo a Kate Johnson... ¿Sabes quién soy? Soy el que va a quemar el puto papo del tiempo... Le diré a mis ingenieros que inventen un combustible a base de insolana... Insolana, ¿sabes? Madre... Este tío está muy mal ya... Bueno, chicos... La cuestión es... Si podemos guardar música en un disco compacto... ¿Por qué no la inteligencia y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros trabajando en ello... Transferencia cerebral... Inteligencia artificial... Deberíamos haber estado trabajando en ella hace 30 años... Que quede constancia... Y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día... Si me muero antes de que podáis embutirme en un ordenador... Quiero que Caroline tome las riendas... Puede que se queje... Dirá que no puede... Es una chica humilde... Obligarla... Joder, ponedla en mi ordenador, me da igual... Bien, fin de las pruebas... Puedes volver a tu mesa... Adiós señor... Bueno, chicos... Eh... 45 minutos de este capítulo... Que hemos... La hemos pasado canutas con este capítulo... La verdad... Y las pruebas van a ser así ahora todas... Súper difíciles... Súper liantes... Súper... Es que vas a tener que buscarte la vida... Y... Bueno... Esto es lo que me gusta, ¿no? Eh... Quinta parte... Quinta parte de Portal 2... Eh... Puede ser... Si no... Ya lo corregiré con el título... Eh... Lo dicho... Son las... Las... Seis y veinte de la mañana... De la madrugada... Y... Estoy un poco cansado... Pero... Seguiría, ¿vale? Pero no voy a seguir... Porque... Creo que ya tenemos... Cinco capítulos grabados... Eh... Espero que os guste la serie... Que la apoyéis... Que es... Para alguna persona... Que empieza... Es... Lo mejor... Y... Si os gusta... Ya sabéis... Lo mismo que os digo siempre... Subs... Like... Compartir... Comentar... Nos gusta... Críticas... Lo que queráis, ¿vale? Colaboraciones... Todo lo que queráis... Dicho esto... Eh... Me voy a ir a dormir ya... Que creo que lo merezco... Mañana... Bueno... Hoy ya es treinta y uno... Mañana toca fiesta... Para los que... A los que queden en familia... Pues... Que se lo pasen muy bien... Para los que salgan de... De fiesta por ahí... Y... Que se lo pasen mejor aún... Y... A mí me toca salir de fiesta... No... Eh... Un poquito... Dicho esto... Voy a dejarlo por aquí... ¿Vale? Por aquí concretamente... Y nada... Chicos... Hasta el año que viene... Ahora sí que sí... Un saludo... Y... Feliz... 2016... Hasta la vista...